La exposición a una tormenta cósmica intensa nos podría hacer avanzar sobre la evolución de la vida en la Tierra. No cambias, Rey, tirándote hasta tocar las estrellas en nombre de nuestro futuro. Podemos ver el acercamiento de las nubes aquí. Los escudos de la estación tienen que protegernos. ¿Tienen? Ay, no. Tus tejidos, sus órganos, su estructura biofísica entera se altera. ¡Qué horribles noticias! Pues yo quiero una segunda opinión. Tiene que ser por la nube. Algo debió alterar nuestro ADN. No hay que formar conclusiones. ¡Wow! ¡Oigan! Ahora imaginenlo. ¡Por todas partes! ¡Qué asqueroso! Debes poder desviar la luz que rodea los objetos, tal vez personas. Giro sus nombres y unos tragos. ¡Mórtenme! La nueva era ha llegado. Los cuatro fantasmas. ¿Qué tal que es una señal del cielo? Tener chicas y mucha plata. ¿Hay otras señales? ¡No quiero vivir así! Ya no podemos salir a la casa. Johnny, es un riesgo aparecer en público. Justo a la hora exacta. Así será un hombre real. Al comprender su destino. La única opción es detenerlo nosotros mismos. Ni siquiera lo pienses. Jamás lo hago. ¡Jálas a mí! Susan, no hay que pelear. Ah, ¿y en serio? ¡Es hora de pelear! Y creen que eso era lo que siempre quisiste. Un hombre más fuerte.